El Tour del Horror fue creado por un grupo de activistas y es un recorrido por el municipio mexicano de El Salto, que pretende visibilizar la contaminación del río Santiago, que ha causado incontables muertes en las últimas décadas. Alan Carmona, miembro de la asociación Un Salto de Vida, que está detrás de esta iniciativa, explica que el Tour es ofrecido a escuelas, estudiantes, universitarios, organizaciones civiles e incluso a los mismos habitantes que desconocen el riesgo. Como una parte importante del Tour del Horror, como uno de los objetivos, es no solo como visibilizar o esto que le llaman hacer conciencia, es sobre todo que la gente pueda visualizar su lugar, su sitio dentro de la problemática y dentro del conflicto. El Tour recorre zonas de ese municipio del estado occidental de Jalisco, donde las industrias y el basurero municipal descargan sus desechos al río, y la planta de tratamiento El Ahogado, que debería limpiar el agua que llega a los pobladores, emite un cauce espumoso con olor a pobredumbre. El punto más importante del recorrido es la cascada de Juanacatlán, que divide a Juanacatlán de El Salto y que antes fue considerada el niágara mexicano por su caudal y belleza. Ahora es una caída de aguas negras cuyo olor impide la respiración. José Daniel tiene 28 años y desde hace 5 le diagnosticaron insuficiencia renal. Dos de sus primos murieron hace poco a causa de este mal y ha visto enfermar amigos y vecinos. Te puedo contar de muchos casos aquí en El Salto de mi edad que padecen el mismo problema que yo, de mi misma generación. Yo aquí lo atribuyo, como te digo, a la contaminación porque en esa primaria que yo estuve caían unas bolas de espuma muy grandes y con ellas jugábamos que dale la patada a la espuma, que la agarrábamos y ahí te va amigo y en la cara te la embarrabas al compañero. En un reporte presentado en 2016, Greenpeace informó que encontró compuestos orgánicos como nonifenol, cloroformo y benzenos, utilizados para fabricar productos de limpieza. La alta concentración de estas sustancias afecta la vida acuática y humana, pues son cancerígenas, pueden provocar disrupciones hormonales, generar daños y malformaciones en fetos y en los sistemas reproductivos, advirtió Greenpeace. Greenpeace